y hola hola yo soy celina y el día de hoy estoy súper contenta porque tú estás acá en mi videito y porque mi hermosa gente me encuentro en la escuela adelson ramírez recinos en honduras en dos caminos villanueva y algo muy importante que yo tengo que decir exactamente para todas esas personas que apoyaron para que si pueda estar construyendo escuelas es por ejemplo acá tenemos una en conmemoración y en honor para el país de bella guatemala sin duda alguna ha sido algo impresionante todo lo que ha pasado chin has hecho una maravilla me encuentro con la miss de esta escuela cuéntanos un poquito de todo lo que han vivido en estos días del gran cambio que han recibido porque creo que ha sido un gran cambio o no así es bueno primeramente darle muchas gracias por estar aquí presentes verdad por seguirnos tomando en cuenta como centro educativo la verdad que nos sentimos muy alegres muy orgullosos la verdad que no hay palabras para expresar cuánta alegría y cuánta emoción hay en nuestros corazones al ver este sueño cumplido al ver este sueño que se hizo realidad que tiempos atrás parecía algo imposible pero gracias a dios y gracias a chi y a todas sus marcas que patrocinan este este proceso pues se hizo realidad gracias a todos sus seguidores verdad que también es un grupo de apoyo para él la verdad que nos sentimos muy felices la verdad tiempo atrás esto era dos aulas como lo decía chin prácticamente eran como bodegas verdad algo humilde que los padres pues algunos padres de aquí de la colonia lo hacían como lo menospreciaba ya que estaba en no estaba en condiciones verdad para atender los niños la verdad que las aulas no estaban totalmente exterminadas y pues eso requería que bajar el aumento de matrícula para nuestro centro educativo entonces tiempo atrás la verdad que esto era imposible verdad pero gracias a dios mandó a chin como un ángel para nuestros niños y esto se ha logrado es un sueño cumplido como lo gritamos con nuestros niños de ese día si se pudo si se pudo infinitamente nosotros estamos agradecidos con chin porque él fue verdad esta pieza clave para que este sueño se hiciera realidad ha dejado una huella imborrable en nuestros corazones tanto como para los docentes para los padres de familia y para los niños de nuestro centro educativo mil gracias si así es definitivamente hoy tienen un sitio digno donde van a estar recibiendo una educación y algo que siempre recalcado es que los niños son el futuro del país entonces ustedes aquí ven incluso algunas alumnas que con orgullo tienen el banner donde ustedes dicen ven que dice gracias sin fujiyama y también de la escuela allá verdad escuela delzo ramírez recinos me encuentro ya en un aula de son cuatro pero como hay una súper súper grande que la van a dividir entonces van a hacer cinco en total y me mencionan que acá todavía no han puesto pupitres pero miren aquí están todavía esperando que por ejemplo se seque y demás pero lo más importante es que por ejemplo los alumnos si estén en un sitio como lo hemos dicho un sitio digno que sí o sí deben de estar recibiendo una buena educación vamos a ir a ver las demás aulas para que ustedes puedan estar apreciando como están ya incluso con sus pupitres miren es algo guau esto sí está súper grande y voy a recibir clases esto es bonito me recuerdo cuando yo iba a estudiar de verdad se siente súper genial miren yo me daba la vuelta todo el tiempo así para estar hablando con el vecino verdad con el de atrás o el que estaba delante de mí es algo súper increíble y no hay no hay palabras yo en serio les puedo decir así se lo he dicho incluso aquí en los vídeos yo lo he mencionado mucho que él es una persona que motiva es una un verdadero influencer y aparte de eso yo le tengo un respeto lo admiro y así también lo felicito porque él es un japonés prácticamente enamorado de honduras pero está demostrando que sí o sí debe de hacer cosas grandes y lo bonito es que está haciendo cosas grandes pero para que los niños de este país tengan la oportunidad de una educación muy buena en un sitio donde ya por ejemplo yo no sé de repente me dicen a veces que hay escuelas que no tenían ni techo que que habían escuelas donde se supone que bajo de un árbol estaban estudiando me pregunto cómo hacían entonces al momento que era la lluvia ya el calor como dijo samuel qué bonito que ya los niños que van a estar siguiendo por acá en esta escuela que vienen nuevas generaciones que van a estar estudiando no van a tener ese calor ese sofoque sólo ellos saben lo que prácticamente estaban pasando fuera de cámaras me comentaba incluso la directora que veía todo ya que estaba súper organizado y que no se lo creían porque porque es algo que nunca pensaron que se fuera a dar tan pronto y que muchas personas no tenían fe que algún día iba a haber una escuela acá o que incluso se iba a poder levantar una escuela para que los niños puedan estar recibiendo aquí sus clases es algo súper bonito y yo como persona les puedo decir agradezco a todas esas personas de diferentes países que apoyaron así que creyeron en él y como tuve la dicha de estar en la inauguración de la escuela que fue en honor a el salvador que yo lloré como no se imagina porque es algo súper bello entonces así mismo ha hecho ya la inauguración con respecto a la escuela también en honor a méxico y yo hoy les puedo decir como el país de guatemala es un país que a mí me encanta que yo amo también como que si fuera mi país entonces les puedo decir miren chin aquí está mostrando que ustedes cada ayuda que le dieron cada guatemalteco que hasta salió a correr ahí de donde sea y que iban ahí al pendiente de ver por donde él estaba pasando aquí está toda esa ayuda y saben hay personas que también van a decir pero no en su mente llevaba los niños de honduras y ver todas las personas que están apoyándole o sea psicológicamente ayudaron muchísimo porque porque él lo logró él logró llegar a tierras hondureñas y cumplir ya este sueño así que como les menciono es algo que yo voy a seguir admirando y si dios le permite hacer incluso más proyectos que siempre lo bendiga y que sí o sí sea también como para ayudar mi hermosa gente estoy muy conmovida de ustedes no saben todo lo que yo he visto dios es algo impresionante incluso agradezco a shin por darme la oportunidad de estar aquí de estar viendo la realidad de lo que él prometió y que sí lo cumplió acá podemos encontrar un mural donde incluso podemos ver donde si empieza el día número uno miren acá ya está en guatemala cuando shin llega a el salvador que yo tuve la dicha de conocerlo incluso con la camisa del presidente hasta la imagen del presidente bukele está acá y miren qué impresionante cuando llega a honduras esto fue épico estuve allí y se los digo muchas personas incluso hasta con movidas llorando de todo lo que él estaba logrando y que había tocado tierras hondureñas entonces me decían los docentes que acá podemos ver justamente cómo estaba todo me decían que así era la escuela entonces aquí va prácticamente como un proceso cuando ya la están construyendo esto está increíble porque como decía la misma esto se va a quedar en los corazones de cada uno miren así es como ya quedó entonces me decían que tienen ya tenían antes dos aulas humildes y ahora son cinco aulas igual cuantos alumnos tiene aproximadamente la escuela tenemos 130 niños y tenemos desde kinder hasta sexto grado guau es impresionante si la verdad como pueden ver ahí en el mural está reflejado prácticamente la historia narrada de nuestro centro educativo desde que iniciamos verdad y pues mil gracias a cada uno dejado marcos al grupo de apoyo de construcción a todas las marcas patrocinadoras de chi y gracias a ustedes y claro que vamos a conocer también un poquito acerca de lo que samuel nos quiere estar contando cómo estás primeramente todo me siento bastante alegre por ya estrenar la escuela ya que me siento muy alegre porque al fin chimpuyama cumplió su reto y también cumplió nuestro sueño tener una escuela digna y qué bonito a ver cómo te sentiste cuando ya prácticamente estaban terminándolo pues me sentí muy alegre porque yo de esta escuela la conozco cuando empezaron a construir las dos aulas que estaban acá está yo la conocí que empezamos solo con aquellas estábamos y ya después al año siguiente empezamos a construir estas otras dos qué impresionante mi gente es algo súper bonito ustedes están escuchando algo de una persona que estudia aquí y sin duda alguna yo creo que le seguiste en la trayectoria sin desde que iba a empezar desde el día uno o no sí siempre a los en vivos pero no te descuidaste del estudio si no va a eso está buenísimo eso está buenísimo porque yo creo que no hay nada mejor que estar como a la espera de ver cómo él iba en el trayecto y aparte de eso cuando él viene acá ustedes también estaban aquí y aquí estoy contame cómo fue la celebración porque como o sea algo súper bonito es que sin ha hecho algo tan bello sin duda alguna como les mencioné esta escuela es en honor al país de la hermosa guatemala que no hay nada mejor que ver reflejado lo que la gente lo ha apoyado entonces al momento que se viene acá contame cómo cómo fue todo bueno primeramente cuando vino chin acá era un reguero de gente impresionante acá ni caíamos todos acá era mucha demasiada gente y eso me alegraba a mí porque estaba viendo yo que la gente estaba apoyando bastante chifu guillama desde que llegó hasta honduras hasta este trayecto hasta terminarlo y cómo te sentiste cuando ya o sea prácticamente hicieron la celebración que la escuela estaba terminada pues me sentí muy alegre porque al fin ya mis sueños había cumplido de tener una escuela digna aunque yo ya este año me voy pero para los que siguen ya no van a tener que estar con gracia gran calor y aquel gran sufocamiento es no que ya van a estar más tranquilos pero cerraste con broche de oro pudiste sustar en la escuela que shin acaba de inaugurar eso sí pues tengo que agradecerle a chin fuyama porque sé que esta escuela está construida con su sudor con su esfuerzo con sus lágrimas y con todo su apoyo que él hizo recorrer de esta vez de méxico reynosa hasta acá casa pedro suelo ya ustedes vieron y decime te ha motivado sin para llegar a hacer algo en el futuro es de estudiar más con ganas sí muchísimo qué bonito así que ustedes están escuchando es algo que yo creo que no hay nada mejor ni gente que estar también si viene la ayuda a recibirla y valorarla querido amigo chin fuyama te quiero dar las gracias por parte de todos mis compañeros y maestros gracias por ayudarnos a construir nuestra nueva escuela sabemos que no es fácil correr tantos kilómetros hasta afuera de nuestro país pero lo hiciste para con para hacerle realidad nuestros sueños y tener una escuela digna gracias a tu apoyo y al de las personas que te siguen nuestros sueños se hizo realidad siempre estarás en nuestras memorias ahora tenemos un lugar muy bonito donde podemos jugar aprender y crecer como personas nos inspira a ayudar a los demás y a y a y a y a luchar por nuestra sueño por nuestras metas y nuestros sueños muchas gracias querido amigo amigo chin fuyama gracias a todos a tu apoyo y todo lo que hiciste nuestro sueño se hizo realidad muchas gracias querido amigo chin fuyama te quiero dar las gracias por todo lo que hiciste y no tengo palabras de cómo agradecerte porque esto es increíble lo que tú has hecho y llegar a llegar a ser realidad nuestro sueño es algo muy increíble y espero que llegues a cumplir tu meta de las mil escuelas gracias y sin duda alguna parte de la escuela también tiene una manera de decir gracias chin fuyama qué bonito se siente qué bonito se siente estar acá y o sea lo que a mí me gusta es estar escuchando todo lo que me están contando y no le voy a negar que que si si llega uno como a conmover y no hay nada mejor que a uno lo motive para para llegar incluso a ser mejor persona porque yo creo que de eso se trata ser más humanos cada día tener un corazón gigante como el que tiene chin y no hay no hay palabras para describir de verdad lo bonito que aquí yo siento una vibra increíble pero espero que a ustedes les haya encantado que no se cree que no se cree ya me lo decía la mis que todavía ella está dando clases y como yo creo que se siente en una nube todavía dice que sí es algo muy bonito así que mi hermosa gente espero que les haya gustado este vídeo y recuerden que si van a seguir apoyándolo vayan a sus redes sociales ahí de verdad que está compartiendo todo y también quiero hacer un saludo súper especial a todas las famosa gente de guatemala y miren se hizo realidad aquí está la escuela en honor a ustedes gracias por dejarse bonito like por compartir este vídeo y nos vemos próximamente ¡Gracias!